Yo creo que estar con mi familia, con mis amigos, el cine, la discada, el agua de horchata, J Balvin, es que no sé cómo se llama, de búsqueda implacable, falsa identidad, es que no me acuerdo cómo se llama, ah, la de los teletubbies, ¿no? No, fíjate que no tengo un libro favorito, ahí sí te quedaría mal, sino más de acá del club, me dicen viejillo o viejo, Guadalajara o Querétaro, me gusta más lo turístico, Lionel Messi, mi mamá. Yo creo que hasta el momento, haber debutado en primera división, consolidarme en el fútbol y ser un ejemplo para los niños. Felicidad.